Música Impulsada por el viento del atardecer Iba yo hacia el cabo del arco iris Oí una melodía antes del amanecer Y esa es la canción que nunca podré olvidar Las aves ya veo volar Hacia oriente se alejarán Ven yo de un atajo sé para ir A la isla del tesoro en el paraíso de los siete mares Tras una tormenta de oscuro fragor Nueva vida renacerá Y así podrá transmitir el amor En los siete mares la melodía Aunque llegue el día en que hay que partir Desde que yo la pude oír Nunca jamás la voy a olvidar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!